¿Y Lisa de Blackpink y Frédéric Arnault tuvieron una cita en Grecia? Fans vieron las nuevas fotos que Lisa y la cuñada de Frédéric Arnault subieron a sus cuentas de Instagram y parece ser que ambos estaban juntos en Grecia. Esto porque ambos lugares se ven muy iguales, por eso muchos fans piensan que ellos tuvieron una cita en dicho lugar. En la cuenta de Instagram de Lisa podemos encontrar varios comentarios de las cuñadas de Frédéric Arnault y también fotos de ellos tomados en el mismo lugar donde Lisa tiene fotos. Muchos fans apoyan la relación de Frédéric Arnault y Lisa sin importar que se trate de algo amoroso o solo una amistad. Esto porque los seguidores de la idol se dan cuenta de que la familia Arnault acepta y quiere también a la Lisa. Entonces no tendría nada de malo que ella continúe pasando tiempo con él y sus seres queridos. Quizá Lisa si no dice nada es porque son amigos y si algún día llega a confirmar su noviazgo, sería apoyado por los fans de Blackpink y todos los Lilies. Y fans piden que Joshua deje el grupo por los rumores de cita. No todos los fans quieren esto, pero aquellos extremistas, también los antis de Joshua están enviando camionetas con mensajes afuera de hype. En las pancartas se exige que Joshua renuncie a Seventeen, que salga del grupo por sus rumores de citas que ni siquiera han sido confirmadas. Joshua, vete, estamos en contra de las citas, el hip-sync y las relaciones públicas. Una celebridad que pisotea el ardo trabajo de sus miembros y la sinceridad de sus fans no debería tener futuro. ¿Piensas que fueron muy extremistas al decir eso? Esto es verdaderamente grave y ridículo. Los rumores de citas ni siquiera se han confirmado y todos están creyendo en suposiciones y no está bien. Hay caras que saben de dónde provienen estas mentiras y es algo que debe detenerse. Pero los fans comprensivos y con sentido común exigen a Playlist que aclare la situación de los rumores de citas de Joshua y también han estado enviando mensajes positivos al idol a través de Weavers y de Instagram. En Twitter siguen tratando de limpiar búsquedas y también alertando a la agencia de K-Pop acerca de las amenazas y las personas que continúan difundiendo estos rumores. Esperemos que pronto se aclare todo. Esto ya es demasiado. De todas formas, aunque Joshua o cualquier integrante de Seventeen tenga una pareja, esto no significa que deberíamos dejar de apoyarlos como fans. Tener una relación no tiene nada de malo, aunque sea un tabú en la industria del K-Pop. Y Apologa esto Lisa es tendencia en todo el mundo después de que las cuentas más grandes de New Jeans, de fanbases, insultaran a la estrella de Blackpink. Lisa de Blackpink subió unas fotos en un bikini verde lima, posando sin esfuerzo contra el fondo junto al mar. Estas imágenes acentuaron su deslumbrante físico, obteniendo elogios de los medios de comunicación y una ola de comentarios afectuosos de fans de todo el mundo. Sin embargo, este conmovedor momento tomó un giro amargo cuando New Jeans Global, una de las cuentas de fans más grandes de Twitter, dedicada al grupo de chicas New Jeans con más de 144.000 seguidores, publicó un comentario despectivo en las fotos después de que fueran compartidas por el medio de noticias de Pop Crave. La respuesta decía, Los fans de Lisa, ampliamente reconocidos por su feroz lealtad, rápidamente salieron en su defensa, llamando a New Jeans Global por su desagradable comentario, instándole a emitir una disculpa formal en respuesta a la creciente reacción violenta. New Jeans Global optó por configurar su cuenta como privada y comenzó a bloquear a los usuarios, lo que alimentó aún más la ira de los seguidores de Lisa. Esto llevó al hashtag en tendencia en todo el mundo. Dobles estándares, amigos, dobles estándares, como cuando criticas a alguien pero no quieres que te critiquen, pues desactivas los comentarios. Tras la revelación de mensajes anteriores de los administradores de las fans de New Jeans Global, que mostraban aún más sentimientos despectivos hacia Lisa, los medios de comunicación de televisión en Tailandia y otros países expresaron su desdén por tales acciones. Estos medios denunciaron con vehemencia cualquier forma de acoso cibernético dirigido a Lisa, especialmente por parte de algunos de los fans del grupo de chicas de rápido crecimiento de hype New Jeans. Sin embargo, en lugar de extender una disculpa una sección de los fanáticos de New Jeans, supuestamente está apuntando a Tailandia. La tierra natal de Lisa, con comentarios negativos en las plataformas de redes sociales. Esto solo ha intensificado la reacción violenta y los ha dejado aún más en la comunidad global en línea. Actualmente la cuenta de Twitter de New Jeans Global ha sido eliminada. Recordemos que no todos los fans de New Jeans son así y obviamente solo estas cuentas de redes sociales o algunas cuentas de redes sociales en específico, y bueno, en este caso, la de New Jeans Global. Pero recordemos que no todos los fans y fandoms son iguales. ¿Pero tú qué opinas? Y los fanáticos desacreditan los rumores de citas de Hoshi de Seventeen y Jerry de Red Velvet. El 10 de agosto, varias comunidades en línea se conmocionaron después de que una publicación de Weibo afirmaba que Hoshi y Jerry de Red Velvet estaban saliendo. La publicación anónima, que fue traducida y compartida en diferentes comunidades coreanas en línea, afirmaba que había mensajes ocultos sutiles en las publicaciones de las redes sociales creadas por Jerry en el cumpleaños de Hoshi. La publicación también especuló que los dos idols viajaron juntos a la isla de Jeju y fueron vistos en los mismos eventos. Esta especulación que involucra otro conjunto de idols populares se extendió rápidamente por la web, atrayendo la atención de los internautas. Muchos internautas coreanos están escépticos con los nuevos rumores y comentaron, ¿Esto suena como una ilusión de un fan internacional? ¿No es el tipo ideal de Johnny Seung? Jerry, tienen que dejar a Hoshi en paz. No creo que importa que salgan, ambos son famosos, así que al menos nos invitarían a sus conciertos. ¿Están bromeando? Esto es tan forzado que ni siquiera vale la pena creerlo. Hoshi está mucho en Weavers y Jerry siempre está en Instagram y Bumble. Hay muchas más publicaciones en Weibo que desacreditan esta afirmación. Necesitan traer evidencia más sólida para afirmar que están saliendo, entre otros comentarios. Y Ravi y Nafla reciben sentencia por violar las leyes del servicio militar. El 10 de agosto, la séptima sala penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl sentenció a Ravi a un año de prisión con libertad condicional por dos años, así como a 120 horas de servicio comunitario, lo que significa que no pasará ningún tiempo en prisión a menos que viole su libertad condicional en dos años. Nafla, sin embargo, fue condenado a un año de prisión. Los fiscales exigieron previamente dos años de prisión y dos años y medio de prisión para Ravi y Nafla, respectivamente, el pasado abril. Como se informó anteriormente, Ravi se alistó para su servicio militar obligatorio en octubre del año pasado y se desempeñó como trabajador social. Los fiscales creen que Ravi firmó un contrato por valor de 50 millones de wons con un corredor de servicio militar a pesar de que no tiene problemas de salud y fingió tener epilepsia para recibir una decisión de servicio alternativo. En febrero del 2021, Nafla se alistó como trabajador social. Según los informes, Nafla conspiró con un corredor para evitar el servicio militar y falsificar los registros de asistencia de los trabajadores del servicio público.